Querido papi, te quiero darte las gracias por ayudarme a hacer el proyecto de sociales en el mes pasado. Te amo mucho. También, desde que yo era bebé, yo te conocía. Antes me dejaste ver los muñequitos de Discovery Kids, Disney, Atención, Atención y Hello Kitty cuando yo era pequeña. Pero soy demasiado grande para ver esas cosas. Aunque escucho las canciones de Avril Levin y muchos artistas. A veces y todos los días escucho música y te ayudo a hacer las tareas. Sé que a ti te gustan las dos películas de Angry Birds, pero el videojuego de Angry Birds fue editado por Rovio Entertainment en el 2009. Y Angry Birds 2 en el 2015. Pero en el 2016 llegó The Angry Birds Movie y en el 2019 llegó The Angry Birds Movie 2. Mis personajes favoritos son Red, Chuck, Bump, Silver, Stella, Matilda, Lerner, Courtney, Gary, Ella, Blues, Howe, Bubbles, Willow, Zeta, Mighty Eagle y Debbie. Y los tuyos son Red y Mary Egan. Y nosotros fuimos contigo a viajar a Orlando en Florida y visitamos a abuelo en el Día de Acción de Gracias. Feliz Día de los Padres para Papi de Débora.